Bueno, está en el teléfono Verónico Espinosa, a quien le agradezco mucho que nos dé unos minutos para platicar. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Antes que nada, felicidades por esta historia que ahonda en un aspecto que no se había visto hasta ahora. La versión que tiene que dar de los hechos que conmocionaron a San Miguel de Allende. El propio protagonista, quien está señalado como el responsable, no de un secuestro, sino que la imaginería de autoridades y medios de comunicación lo hace responsable de casi todo lo que ha ocurrido en San Miguel de Allende en los últimos años en esta materia. Así es. Yo finalmente creo que presentar todos los aspectos que se puedan presentar de estas historias, como de todas las historias, le dejará al lector una posibilidad mucho más clara y tangible de sacar sus propias conclusiones. Así es. Y bueno, es una carta que envía la revista Proceso. Veo que con mucho cuidado la analizaron porque leo en tu reportaje que desde diciembre la tenían, la publican hasta ahora, dirigida a varias instancias. Y bueno, que por fin podemos conocer su contenido, Vero. Sí, bueno, la carta está fechada en diciembre. La realidad del paquete llegó a fines de enero, principios de febrero, a la revista. Entendemos que así ha sido para él complicado poder tener comunicación externa precisamente por las condiciones del jefe de eso. Y de hecho yo me di cuenta directamente de esto porque yo fui al jefe de eso e intenté verlo y me di cuenta pues de cómo están... No pudiste hablar con él. No, no, no pude hablar con él. También pude hablar con el abogado más reciente, con Alejandro Gutiérrez y bueno, pues él me decía que iba a entrevistarse con Ramón, porque pues él se firma como Ramón y aquí es Ramón, Ramón Alberto Guerra. Y entonces para poder comentarle pues que yo estaba solicitando verlo, pero ya el abogado ya no ha respondido las llamadas, entonces bueno, yo espero que haya esa posibilidad. Pero aún cuando la persona, cuando Ramón acepta y registra a una persona a quien él tiene interés en ver, se tienen que llenar una serie de requisitos, bueno, muy abundante lista de requisitos para poder ingresar al jefe de eso. Así es muy complicado, mucho, muy complicado. Bueno, y lo sustancial que él dice es que no es responsable de todo lo que se lo acusa, que había una mafia local que realizaba estos secuestros, involucra a elementos policíacos, ¿verdad? Y tú hablaste también al respecto de esto con Carlos Amarripa. Sí, así es. Sí, esto es lo que dice la carta fundamentalmente. También menciona una serie de lo que él dice que serían pruebas que tendrían que desahogarse por parte de su defensor y de las autoridades ante el juez en su defensa. Y él menciona una lista más o menos también larga que incluye testimonios de personas que lo conocen, las grabaciones de las cámaras, inclusive revisiones de huellas y de elementos como las cartas que le encontraron, o que según la Procuraduría le encontraron, la carta es de 30 páginas por los dos lados, está escrita a mano. Y bueno, esa carta son otras dos cartas y van dirigidas a todas estas autoridades que yo ya menciono, a los consulados, a la Comisión de Derechos Humanos y en lo particular a mí directamente. Pero el paquete lo hicieron llegar a la revista. Pero tú lo habías buscado, tú habías hecho el contacto periodístico. Bueno, me parece aquí muy confuso la situación. Tiene un INE mexicano y él quiere que se le llame Ramón Alberto Guerra Valencia. Pero está comprobado que era Raúl Julio Escobar Poblete. Y además se le apela al consulado de su país. Sí, así es. Y bueno, también lo que sabemos, por ejemplo, es que él insiste mucho en que se le ha negado la asistencia consular y en que se le negó la asistencia consular. A mí lo que me señalaba el procurador es que él nunca se identificó, y sobre todo desde el principio no se identificó como un extranjero ni como un ciudadano chileno. Sí hubo oportunidad de comentar esto con el procurador. Él obviamente fue muy reservado. Me dijo que había todos los elementos de la investigación que no podría él detallar, pero con mucha seguridad, como lo consigna también en el texto, él dice creer que tienen los elementos para lograr una sentencia por secuestro. Por el secuestro último, el de la norteamericana, ¿o no? Exclusivamente. Eso es algo que también llama muchísimo la atención, porque de verdad, si uno se pregunta si esta es una, presuntamente, es una banda que está tan identificada ya, tan ubicada, que según las autoridades federales y ahora las estatales, es la responsable de todos estos secuestros de los que hemos conocido en décadas, no solamente en los últimos años, empezando por las de Eduardo García Balceca, pues, ¿por qué la Procuraduría General de la República, la CEDO, no han logrado, pues, como amarrar esta otra parte del engranaje, ¿no? ¿Dónde están los otros cómplices? ¿Dónde están los otros detenidos? Por ejemplo, este caso de la esposa última de Ramón Alberto, la española Isabel Mazaro, que el Procurador sí me decía muy claramente, ella solo está señalada como posible responsable o como cómplice en este proceso. En los procesos federales no aparece, y entonces sí se pregunta uno como periodista, bueno, no sé cuál es el trabajo conjunto, no sabes cuál es la... No, bueno, y que proceda la extradición tan rápido, así quisiéramos que fuera con Duarte, ¿no? Sí, no, y el avance de investigación de una banda de un nivel que ha podido cometer estos secuestros logrando rescates tan millonarios y con tanta impunidad durante tantos años, Así es, sí se trata de creer la explicación que se nos quiere dar. Bueno, oye, pero me llama la atención otra cosa. Las condiciones en las que está con la luz prendida todo el día, un espacio reducido, sin poder ver gente, pues no parecen compaginar con el nuevo sistema penal acusatorio. Digo, por más que sea un presunto indiciado de crímenes terribles, pues esto, en Chihuahua están acusando de tortura a Javier Duarte por el caso de Alejandro Gutiérrez, el exfuncionario, aquí parece que es mucho más grave, ¿no? Esa es la otra situación que además, si te acuerdas, desde diciembre o noviembre, me parece que desde noviembre, ya habían entregado un escrito al juez, y bueno, ahora está escrito que va dirigido al Procurador Estatal de los Derechos Humanos, que creo que se llama Raúl Montero. Sí, 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 parece. Sí, ¿verdad? Y bueno, donde él señala estas condiciones, yo cuando él describe esto, yo pensé inmediatamente en el Chapo. Yo no sé si aquí le están dando esa connotación, digo, Ramón Alberto o Raúl Julio Escobar en Chile, pues sí, es una persona que divide al país, que habrá quienes en esta historia de la dictadura lo vean como un héroe y habrá quienes lo vean como un terrorista criminal, pero en el caso de México, sobre todo hablando de todos los convenios internacionales que firma México y los tratados y todo, pues sí se pregunta uno en esta parte qué pasa con estas condiciones, además de una persona que no está sentenciada, que está en una cárcel federal, que no debía estar en una cárcel federal porque no está sentenciado en una cárcel común, pero que está allí con este argumento de que, bueno, pues es una persona que... Y el único proceso al que está sujeto es un proceso del fuero común que lo hace ir hasta Valle de Santiago. Sí, es decir, están tomando en cuenta toda su historia pasada, pero yo no sé qué tanto esto sea jurídicamente válido para alguien que aquí en México lo que está enfrentando es este tema de secuestro, ¿no? No está enfrentando un tema de ser un guerrillero, etcétera, como lo vea. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Vero, pues muy buena historia periodísticamente hablando y también un caso que aquí ya parece que pasó un poco de la tensión del foco público, pero que en Chile sigue siendo muy importante, más con la captura del aparente cómplice Salamanca, ¿no? Palma Salamanca. Sí, también, porque San Miguel de Allende son personas que han dejado una historia allí y que convivieron con los sanmiguelenses y que dejaron allí negocios, empresas, bienes inmuebles, inclusive varios de los que están, estos inmuebles que están asegurados, nadie los está cuidando, algunos de ellos ya fueron saqueados, las puertas están abiertas. O sea, tú puedes ir y constatarlo que luego uno dice, bueno, si son tan importantes, pues el resguardo tendría que ser como en otro nivel, ¿no? Porque hasta son factores de prueba y periciales, ¿no? Pues sí, mira, yo recuerdo, por ejemplo, en la casa esta de Proque San Miguel, en donde ocurrió esta masacre terrible de los hijos del señor Antonio Luna y su esposa, ¿cuánto tiempo estuvieron cuidando esa casa, no? Así es. Es imposible entrar, durante meses hubo vigilancia y en estas... Hasta que se devolvió formalmente. Sí, ahorita no tiene absolutamente nada. Y de hecho, una cosa que sí me dijo también el procurador, que luego por cuestiones de espacios es difícil poder contar, es una historia que ha dado para muchas cuartillas, en realidad, es que tiene también él la certeza, así lo dice él, de que va a lograr asegurar estos bienes para poder cubrir una reparación del daño. O sea, prácticamente está planteándolo así, ¿no? Pero solo de un caso. Solo por este caso. Claro. Así es. Bueno. Solo por este caso. Yo te agradezco mucho que nos... Y tiene esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con estas otras historias? ¿Qué pasa con las otras denuncias? ¿Qué pasa con...? Bueno, si lo sujetan a procesos por un caso que ya no podrá ser extraditado, probablemente tengan la oportunidad de fincar otras responsabilidades, pero con el paso del tiempo resulta muy complicado, ¿no? Pues sí, y un proceso en el que evidentemente, incluso por el propio... señalado por el propio juez, pues el propio Ramón Alberto no ha podido contar con una defensa así cabal, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues eso acaba siempre dejando dudas. Así es. ¿Su actual defensor es de oficio o él lo contrató? Los dos son... Los que han sido hasta ahora sus defensores han sido particulares, contratados el último precisamente por su esposo, Isabel. Isabel Mazar, que también está detenida en España. Bueno, seguiremos atentos al tema, pues yo por lo pronto te agradezco mucho que nos compartas esta historia y estamos en contacto, Vero. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.